Saludos amigos, bienvenidos a otro vídeo para VT y en esta ocasión voy a hacer un vídeo que no suelo hacer habitualmente es un vídeo opinión sobre la nueva expansión de la camarilla pero creo que la ocasión lo merece me habéis comentado alguno que me parece los nuevos mazos que han salido estos días, los listados hice una vídeo reseña del mazo Markavian ya que disponía de todas las cartas exceptuando la crista, claro y en general he ido esperando que sacaran todos los listados de los mazos para hacerme una idea, pensarlo con tranquilidad leer vuestras opiniones en los grupos leer opiniones en general en el grupo internacional en varias redes sociales la opinión general de la gente y bueno, en base a todo esto pues mi opinión para mí es esta ampliación tiene un componente agridulce ¿vale? yo creo que es una una oportunidad desaprovechada quizás ¿vale? pero quiero puntualizar todo esto claro los listados de los mazos y de lo que trae cada baraja a mí me parecen en general y para jugar buenas barajas son buenas barajas bien construidas con una estrategia sólida cada baraja y y siguen la la estela que dejó los preconstruidos del sábado anteriores que son desprecintar y a jugar por eso en ese aspecto eh Black Chantry chapó ¿vale? porque está muy bien porque tú eres un jugador a lo mejor nuevo llegas te compras el mazo lo desprecintas y te pones a jugar directamente te pones a jugar directamente y además con unas cartas excelentes son unas cartas muy buenas en todas las barajas ¿vale? sigue la misma estela el precio supongo que tendrá el mismo precio que las anteriores barajas preconstruidas del sábado yo creo que rondará los 20 euros es una a ver esto es un esto es lo que yo creo puedo equivocarme ¿vale? pero a mi me da de que van a seguir el mismo el mismo baremo de precio respecto a las barajas pues pues bueno eh para el jugador Nobel me parece una muy buena compra si no tenía nada de sábado puedes pillar perfectamente eh cualquiera de estos mazos de camarillas o incluso la caja la caja de de que traen los cinco mazos los contadores el libro de reglas me parece una compra muy acertada para cualquier un grupo de jugadores que quiere iniciarse y trae unas barajas que son son muy jugables en mesa todas con unas cartas buenas lo he dicho antes pero lo repito son cartas muy muy aceptables sobre todo para cualquier jugador que quiera iniciarse por otro lado también están los jugadores que carecen de cierto cierta cantidad de cartas lo que llamamos el pool de cartas ¿vale? el pool de cartas es la cantidad de cartas que tienes en tu colección y por ejemplo habrá jugadores que le falten Perseparagon o jugadores que le falten Kine Resourced ¿vale? o recursos ganaderos como es la traducción en español y para esos jugadores pues también algunos mazos son particularmente interesantes por ejemplo el mazo Ventrue te trae 6 Free Drive está muy bien es un muy buen añadido te compras un mazo y ya rellenas casi cualquier baraja que tengas con un mazo Free Drive con un mazo con 6 Free Drive ¿vale? si quieres si lo que vas buscando es pool de cartas que no tengas estas barajas tienen un buen pool de cartas para jugadores que carezcan de cierto tipo de cartas ¿vale? con lo cual sumamos dos cosas muy positivas sumamos que es un buen producto para iniciarse al hobby a este juego y es un buen producto para abastecerte de pool de cartas de cierto tipo de pool de cartas ¿vale? y esos son dos aspectos que para mí hacen que el balance general de esta ampliación sea bueno por otro lado ¿vale? hablando como veterano y habiendo escuchado mucho y leído a bastantes jugadores que lleva que somos veteranos esta ampliación se nos hace muy 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 insuficiente ¿vale? muy suficiente y muy prescindible porque si nos vamos atrás a la ampliación de Shaba tenemos prácticamente el mismo pool de cartas podemos conseguir los mismos Perfect Paragon los mismos de Flextion y los mismos de Quai Vivay los mismos Kine la anterior ampliación de Shaba entre otras muchas cartas que en esta de Camarilla puesto esto en relieve esto lo que consigue es que muchos jugadores veteranos entre los cuales me incluyo quizás no adquiramos todas las barajas de esta ampliación de Camarilla ¿vale? mención aparte son las cristas las cristas son todas nuevas eso está genial porque son cristas nuevas con vampiros nuevos y habrá que ver cuáles son y y bueno es un incentivo a la hora de adquirir una baraja pero a lo que vamos es que exceptuando la baraja Noferatu que yo creo que ha sido la punta de lanza de esta ampliación el resto de baraja no aportan al jugador veterano cartas que salvo lo que he mencionado antes que es rellenar tu pool de cartas por algunas cartas que necesites no aportan gran cosa que no haya antes en anteriores ampliaciones como Gertudeblo en los mazos Gertudeblo 1 Gertudeblo 2 Keeper Extradition 1 Keeper Extradition 2 en fin incluso los de First Blood vale ese pool de cartas parece que están casi todas repetidas y que las puedes conseguir aún sin problema ninguno no hay falta de stock incluso en el 25 aniversario hay cartas muy buenas estos mazos de camarilla para mí han sido un pelín decepcionante tal como estaba comentando el pool de cartas en estas barajas que es sobre todo algo de que los veteranos miramos mucho pues hay cartas evidentemente la construcción de un mazo tiene que tiene que estar bien bien hecha el mazo tiene que ser jugable y yo esas cosas las entiendo pero hay cartas que podían haber entrado perfectamente en cualquier baraja de las que se ha mostrado y no ha entrado por ejemplo aquí os he puesto una pequeñísima muestra pequeñísima vale de cartas que podrían estar en cualquiera de los mazos que se han mostrado vale aquí tenemos el antediluvio en awakening el direct intervention que no ha entrado ningún mazo por favor como no ha entrado esta carta ninguna verdad como no ha entrado que sea posible que a lo mejor salga en el anthology 2 vale puede ser pero Agüe Dizar Iboribau Alan Tevez el AK47 un Baswell Rogue One Ring y otra multitud de cartas cuyo pool es muy complicado de conseguir con lo cual yo ya os comento que a mi me parece una oportunidad desaprovechada también puede ser que esto entra dentro de la especulación que estén reservando ese tipo de cartas para futuros mazos futuras expansiones futuros anthologies es posible es posible pero hay una buena cantidad de cartas que necesitan reedición estamos hablando de un juego que creo que roza casi las 5000 cartas si mal diferentes si mal no recuerdo y lo que yo he visto en estas barajas es que ha sido una continua repetición bueno continua repetición es un poco reiterativo ahí ha sido una repetición de lo que hemos visto anteriormente que no era malo no estaba nada mal de hecho las barajas me parecían estupendas fantásticas y lo anterior a las barajas que sacaron también era muy bueno todo pero yo creo que aquí han pecado de reiterativos han puesto otra vez más de lo mismo más de lo mismo más de lo mismo y es cierto que el jugador novel son más oportunidades de que incremente su pool de cartas no es mala no es mala idea no es mala política pero si es cierto que el jugador veterano se ha visto un poco falto falto de muchas cartas de muchas cartas que quizás esperábamos ¿vale? a todo esto debo señalar que la única excepción que yo he visto viable y que por supuesto yo voy a adquirir mazos mazos del clan oferatu el mazo del clan oferatu debería de haber sido la guía de lo que deberían haber hecho con los demás mazos son mazos que traen cartas antiguas cartas buscadas y cartas nuevas vas a traer cuatro tipos de cartas nuevas y en total son 20 cartas nuevas más cartas antiguas buscadas y que la gente esperaba y o buscaba morderas crowd y bretas natural son dos cartas muy muy buenas los inmortal inmortal de la play son una carta que generalmente los veteranos solo le gustan bastante pool de esta carta de este tipo de cartas del inmortal de la play pero a los jugadores nuevos les cuesta bastante encontrar este tipo de cartas pues el mazo noferatu te provee de ellas lo mismo hay una serie de cartas en el mazo noferatu que lo hacen muy 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 recomendable y para mí es la estrella indiscutible de esta expansión ese el mazo noferatu debería de haber sido la guía base con la que tenían que haber construido los otros mazos siendo jugables pero con la inclusión de muchas cartas que no han salido y no repetir tantas cartas que ya han salido anteriormente ¿es posible hacer esto? yo creo que sí yo creo que es posible hacer barajas jugables y y buenas y buenas barajas sin repetir tantas cartas como habían salido anteriormente y esa es mi opinión ¿vale? puedo estar más acertado o menos acertado pero yo la baso en lo que he leído y escuchado de la comunidad y la comunidad más o menos opina bastante como lo que yo estoy diciendo bueno no es que yo mi opinión sea ex cátedra ¿vale? no sienta cátedra mi opinión pero me me guío por lo que comenta la comunidad y y creo que que deberían haber puesto barajas similares en construcción a la baraja noferatu algunas cartas nuevas algunas cartas antiguas buscadas y cuyo pool es difícil de obtener y barajas bien construidas se puede hacer yo opino que se puede hacer y creo que se puede hacer con crista nueva y básicamente eso es mi opinión sobre la nueva expansión de la camarilla el Mazo Ventrue está muy bien los mazos independientemente bueno el Mazo Ventrue ha sido el último que que ha salido por eso es lo que lo que estoy bueno me he referido a él ahora mismo porque es lo que es lo que estamos hablando mmm a mi me parece muy buen mazo Seyfried Ray Cinco Parity te trae como máster una visita del Capuchino que es una de esas cartas que que comentaba antes de que son difíciles de encontrar y que no salen habitualmente o sea no es que se usen en todas las barajas pero es útil y se usa en algunas barajas los dos Bottle Castivation que ya la reedición del Bottle Castivation también era necesaria pero solo un par de Bottle me parece muy escaso es una carta que no es que sea muy compleja de encontrar pero si necesitaba una reedición bueno dos lo veo bastante escasos y y bueno reseñando un poco este mazo me parece muy buen mazo todavía no he visto la crista pero bueno es un buen mazo todos los mazos en general están bien el mazo trémeres me gusta el mazo trémeres pero claro como veterano veo los dos mazos de mi muy escasos en mi caso y en el de muchos jugadores que queremos cuando nos hacemos una baraja tener acceso por lo menos a 6 o 8 mazos de mi para que la baraja funcione entonces me estás obligando prácticamente a comprar 3 o 4 barajas de este clan trémeres teniendo este pool de cartas ya solo por los mazos de mi es una opción vale como estrategia comercial pues pues igual le funciona bien yo personalmente no me los voy a comprar no me los voy a comprar porque no me voy a gastar un dineral no me voy a gastar 80 euros en 4 mazos trémeres para tener 8 mallos de mi creo que me sale más barato incluso comprarlo suelto esto es algo personal vale y partiendo de la base de que yo recomiendo la compra de estos mazos a jugadores noveles vale los jugadores veteranos ya saben muy bien lo que querrán comprar y el mazo torador es un mazo muy muy bien construido muy versátil con buenas cartas y el mazo marca bien es un mazo a pincho desangrado clásico tipo como el tipo 1 que había en el 95 94 o sea todos estos mazos por lo menos tienen las cristas nuevas que es interesante y será será interesante ver qué tipo de vampiros nos meten en estas cristas y sus habilidades y poco más yo os he dado mi opinión nuevamente os animo sobre todo a los jugadores nuevos que si os hagáis con mazos de la camarilla que os llamen la atención que rellenéis pool de cartas es una excelente oportunidad para para rellenar pool de cartas para tener para hacer barajas y a lo mejor no tenéis por qué gastaros todo toda la inversión en todo un mazo de cada pero un par de mazos que os gusten a lo mejor de Norferatu a lo mejor del Malkavian o a lo mejor del Tremere porque os gusta hacer una baraja de Tremere pues con un par de más barajas de estos llenáis pool de cartas y tenéis una excelente una excelente oportunidad para tener buenas cartas para para crear cualquier baraja bueno para crear bastantes barajas del Clan Tremere por ejemplo en este caso muchas gracias espero no haberos aburrido mucho con esta opinión y bueno aquí os he puesto una muestra de las cartas pero vamos de que a mí me hubiera gustado ver por ejemplo Oliver y Bau esta carta tenía que haber ido en la baraja del Clan Tremere en mi opinión o sea me parece un cartonazo pero bueno a lo mejor la vemos más adelante en general también quiero despedirme agradeciendo sobre todo a Black Chantry que siga sacando cartas os recuerdo a muchos que nos hemos tirado ocho años ocho años sin ninguna novedad en el mercado sin cartas y afortunadamente gracias a esta empresa ahora mismo tenemos material para comprar nos puede gustar más o nos puede gustar menos en este caso Camarilla a mí me ha dejado sensaciones agridulces pero independientemente de hecho Black Chantry está sacando material está sacando cartas al mercado y eso es de agradecer y hay que apoyar hay que apoyar señores porque ya hemos visto las sequías como son y suelen durar años y tenemos una comunidad internacional muy fiel pero el juego necesita vida y si esta ampliación hace que se traiga vida al juego y nuevos jugadores pues bienvenida sea y bienvenida sea Camarilla por mi parte yo por lo menos dos o tres mazos de Noferatu voy a picar así que voy a mi cupo de cooperación va a ser cumplido y poco más aquí dejo el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego chau